Bueno, así es, estamos viviendo, digamos, todo el interior del país, una situación muy injusta y muy directamente ligado a que parece que volvemos como 180 años atrás, donde la lucha de unitarios y federales dividía al país y lo fraccionaba. Hay una clara visión en el gobierno nacional de dar privilegios a AMBA, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a todo el sector que tiene que ver con la región metropolitana de ese sector para subsidiar en forma descomunal el transporte en el metro, en el subte, en los colectivos, y esto no pasa en el resto del país. Entonces, creo que estamos ante la presencia de ser catalogados como ciudadanos de segunda. Esto repercute en una inversión que va a hacer el Estado Nacional con impuestos que pagamos de todo el interior, 2,5% en el combustible, y va a significar una erogación de 148 millones de pesos para mayo, 160 mil millones de pesos para junio, lo cual significa, para convertir estas cifras escandalosas en cerca de 1.480.000 dólares únicamente para esa parte del país. Y esto, bueno, es lo que está llevando a desbalancear totalmente los sistemas. Nosotros estamos muy preocupados para ver cómo hacemos para sostener el costo del boleto, pero también un beneficio que hemos logrado hace 10 años con un esfuerzo muy grande del municipio, que es el boleto estudiantil gratuito y universal, el BEGU. Así que, bueno, nos esperan momentos duros. Me parecía que era importante comentárselo y compartirlo con los concejales, que siempre están tan atentos a discutir los temas de la ciudad, para que, bueno, tomen posiciones y vayan también pensando en todas las alternativas para acompañar, para iluminar al resto del Gabinete Municipal, para tomar las decisiones más sabias. Nosotros vamos a luchar también con todo el componente de los intendentes de todo el país. Estamos haciendo un comunicado y vamos a hacer una presencia en Buenos Aires los primeros días de junio para pedir reuniones con los bloques legislativos de senadores y diputados nacionales para transferir esta cuestión que, más allá de los partidos, nos está uniendo el pavor, la desesperanza de entender que se están olvidando del interior profundo, de las ciudades y de mucha gente que habita y que tal vez confió en un proyecto político que nos está llevando a una discriminación total. Sí, la verdad que agradecer al intendente la presencia acá y, por supuesto, a brindar este informe a los concejales sobre esta preocupación que, de alguna manera, haya sido tomada por el Consejo Deliberante al declararse la emergencia en el sistema de transporte. Pero la semana pasada hemos recibido los ciudadanos del interior en general, no solamente los de Jujuy, una bofetada. Una bofetada con el dictado de una resolución, la resolución 4 de la Secretaría de Transporte de la Nación, que asigna 148 mil millones de pesos al área metropolitana de Buenos Aires en subsidios y cero al interior del país. Pero nada es esto, sino que está previsto que en el mes de junio eso se va a aumentar a 160 mil millones de pesos y cero al interior del país. Esto realmente es injusto porque, además, eso está financiado con el impuesto al combustible. Cada ciudadano de La Quiaca, de San Salvador de Jujuy, de Salta, de Tucumán, paga el subsidio a los usuarios del sistema de Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que plantear con vehemencia esta situación, hay que plantear con vehemencia esta inequidad, esta injusticia que se está cometiendo, porque si bien creo que todos los argentinos hemos tomado esta idea de que no hay plata, parece que hay plata para algunos y no hay plata para otros. Así que seguramente en el Consejo del Liberante vamos a estar tratando esta temática, avanzaremos en algunas declaraciones o en algunos pedidos y puntualmente a los legisladores nacionales de nuestra provincia, tanto a senadores como a diputados, pedirles que intervengan en esta temática, que busquen herramientas que nos permitan garantizar las prestaciones de servicio, que busquen herramientas que nos permitan que haya equidad entre los ciudadanos de la Capital Federal y los ciudadanos del interior del país.